Más en el botín. A los dos, muchísimas gracias. Sí, Chelo, buenas noches. Yo pienso que sí, yo pienso que estos planteamientos que hicimos hoy, la que acá hay que meter, la que tuvimos tres posibilidades de gol y no la metimos, ¿no? Estos planteamientos son así. Sabemos que vamos a enfrentar a un gran equipo, un gran equipo que tiene un automatismo del toque de la pelota, todos los toques, los conozco desde hace tres años que están los mismos, hace tres años que están los mismos jugadores de que yo estaba aquí. Y sé que son de muy buena condición y capacidad técnica, juegan a uno, a dos toques, no transportan. Entonces, tenemos que controlarlos, tenemos que no darle espacios, tenemos que no provocar los contraataques que ellos querían provocar. Entonces, eso era lo que hablábamos con el grupo, no le podemos dar los espacios porque los contraataques ellos son efectivos y tienen jugadores rápidos para eso y tienen buen pie. Por eso, tuvimos un orden importante, una salud importante y la pelota que llegara había que meterle. Tuvimos tres opciones, no entraron, pero muy contentos con el trabajo de nuestro equipo porque me parece que hoy mostró orden, que es lo importante. Buenas noches. Bueno, más que un logro individual, es un logro grupal por todo el esfuerzo que hacemos todos durante los entrenamientos. Somos jugadores que competimos, tenemos el deseo de siempre querer jugar, de salir a buscar siempre el resultado. Fuimos un equipo muy compacto, creo que el modelo de juego lo hicimos súper bien. Viendo el partido, no hubieron llegadas claras de parte de ellos, tuvimos nosotros para hacerlo. Y bueno, eso nos va a llenar cada vez más de confianza para así seguir demostrando, afianzando el modelo de lo que realmente queremos como grupo y así mismo poder conseguir los resultados más adelante. Feliz también por dejar de un lado también, feliz por este logro. Esto me llena también de confianza para cada vez que el profesor me dé la oportunidad de estar en el campo de juego, aprovecharla y disfrutar. Profe, Javier, buenas noches, ¿cómo están? La pregunta para los dos, la misma pregunta para los dos. Profe, ¿cree que con lo que está pasando y lo que usted ya ha indicado en otras conferencias de prensa de este equipo, el trabajo, la manera que usted trabaja, que lo conocemos muy bien, y el grupo de jugadores también que tiene en el Deportivo Cali, ¿cree que se le ha tocado el orgullo y hoy fue como reivindicarse ante eso, ante los cambios que hizo, ante todo lo que significó el partido? Para los dos, la misma pregunta. Gracias. Gracias. Bueno, Alejo, cuando uno lleva tres partidos perdidos tiene que hacer cambios, esa fue mi decisión, hice nueve cambios hoy, nunca en mi vida he hecho nueve cambios, hoy los hice. Puede salir bien, puede salir mal, por fortuna salió bien, por fortuna los cambios que hicimos hicieron lo que trabajamos en la semana, que fue lo que hicimos, lo que preparamos, y eso se aplicó en el juego y en el partido, entonces eso le llevo mucha confianza. Los que no estuvieron, no quiere decir que no cumplen y respondan, cumplirán y responderán en el momento que lo necesitemos, para los rivales que necesitemos, pero los rivales de hoy necesitaban otra clase de jugadores, y acudimos a esa clase que creo yo que tuvimos, y hoy se mostró la cancha que sí lo tuvimos, y pudimos controlar a esos jugadores que pusimos hoy. Los que no jugaron los vamos a necesitar para otros rivales y para otros partidos, son indispensables para nosotros también los que no jugaron, los que cambiamos, porque es un grupo compacto, hecho, somos un equipo, no somos individualidades y trabajamos como equipo. Sí, el profe le dijo, trabajamos como equipo, somos un grupo humano que vamos por el mismo objetivo, el trabajo algún día premia, tarde o temprano premia, ese es el lema de nosotros, del profe, hay que trabajar, trabajar y trabajar, y así mismo el destino, la vida, Dios, se va a encargar de colocarnos en el lugar que realmente nos merecemos. Gracias a Dios el partido hoy fue bueno, por donde quieras que lo veas, hicimos las cosas muy bien, obviamente hay que corregir cosas, como todo, pero a la medida del tiempo las iremos mejorando y así llegar a encontrar esa fluidez que realmente queremos. Profe, le pregunta a Carlos Llanos, de Corazón Verde al aire, Profe Hernán, ¿dónde estuvo la clave para que se diera el resultado de hoy ante Tolima? Y para Fabián, se llega a la mitad del campeonato, ¿cree usted que Deportivo Cali puede alcanzar a clasificar a las finales de la liga? La clave fue el trabajo del grupo humano, la clave fue que entendieron lo que se quería hacer hoy, se hizo la semana y se consolidó en el juego y en el campo, así de que esa fue la clave, y iba a enfrentar a un rival que usted no lo podía dejar estar, no lo podía soltar, tenía que controlarlo por todos sus jugadores que tiene, laterales que salen constantemente, volantes de primera línea que salen a jugar como Nieto, volantes de primera línea como Guzmán, como Kevin Pérez, son jugadores como Ramírez, que es un jugador importante, lo conozco, entra, sale, cabecea, se mueve, luego entró y quedó como falso nueve, después de la expulsión Guzmán, o sea, jugadores de buen pie, que en cualquier momento, cualquier individual desequilibra, cualquier pueblo táctico, o sea, fue la recomendación del grupo humano, que tenemos que estar respaldados, y bueno, a fe que lo conseguimos, a fe lo que hizo esta semana, se consolidó y eso me quedó muy contento, porque se preparó, se hizo un trabajo y se consolidó, que eso es lo que lo llena de una satisfacción, que el grupo le asimiló a uno, lo que queríamos hacer en el campo. Sí, claramente tenemos todas las posibilidades de clasificar, quedan muchos partidos en juego, muchos puntos en disputa, nosotros tenemos claro ese objetivo, que es clasificar y pelear en las finales, estamos trabajando para eso, a la medida de los días vamos a ir mejorando cosas que tengamos que mejorar, y vamos a competir para clasificar, claro que sí. Pregunta Juan Camilo Naranjo para los campeones de Univalle, Profe, ¿qué fue lo que más le gustó hoy de su equipo? A pesar de que con un hombre más, no pudo sacar los tres puntos, y para el jugador, ¿cómo se sintió durante este partido? ¿Y qué puede destacar hoy, tanto en lo actitudinal, como en lo futbolístico? Yo vuelvo y repito, el orden que tuvo el equipo, el orden, fue un equipo ordenado, fue un equipo compacto, nunca se partió, nunca se alargó, fue agresivo, fue dinámico, fue intenso, en sumo, encierra todo lo que hizo el equipo, el Deportivo de Cali esta noche. Claramente en lo futbolístico, me sentí muy bien, fuimos muy compactos, me sentí muy compacto en la mitad, buscando, pues realmente era lo que se buscaba en este partido, no podíamos dejar desajustada la mitad, esa era la clave fundamental, para realmente encontrar este resultado, aún así cuando tuvimos el balón, generamos, tuvimos opciones de gol, jugamos, la actitud de todos fue extraordinaria, porque todos tuvieron el carácter necesario, para afrontar este partido, porque estos partidos se afrontan así, con carácter, y todos luchamos, todos corrimos, y a la final creo que todos nos sentimos orgullosos, del trabajo que hicimos, porque peleamos hasta el final, y creo que con esta actitud, vamos a pelear grandes cosas. Profe Fabián, muchas gracias. Bueno, gracias. Hasta luego. Gracias.